... Ya lo anunciamos hace un ratito. Hoy comienza el ciclo que no puede faltar en un programa de gobierno. Vamos a invitar expertos de distintas áreas como puede ser cultura, educación, gestión pública. Y le vamos a hacer algunas preguntas para disparar el debate. Y también vamos a averiguar qué tendría que estar en el programa del próximo gobierno. Hoy le toca el turno a la economía. Y si les parece vamos a ir presentando a los invitados de la mesa. Por el lado tenemos a Gabriela Mordecchi, licenciada en Economía en la Universidad de la República. Luego se especializó en Economía Industrial en Blumenau, Brasil. Tiene una diplomatura en Modelo de Comercio y Política e Integración Económica Regional. Y hoy en día es la directora del Instituto de Economía del Uruguay. ¿Qué tal, Gabriela? Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Antonio Elías. Tiene un máster en Economía y otro en Administración Pública. Es miembro de la Red de Economistas de Izquierda. Es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política. Además es docente universitario y asesor de múltiples sindicatos. Y es hincha de Racing. Es el único que tenía el cuadro por el cual hinchaba. ¿Cómo anda, Antonio? Bien, bien, muy bien. Gracias por arrimarse. Y finalmente tenemos a Ramón Pampín, egresado de la Universidad de la República. Hizo un posgrado en la Universidad Católica de Chile, especializándose en macroeconomía aplicada. Durante ocho años trabajó en la consultora PricewaterhouseCoopers, hasta que el precandidato de la nacionalista, Luis Lacalle Pou, lo invitó a formar parte de su equipo de trabajo. Pampín, ¿cómo anda? Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, se vinieron todos con sus papeles, carpetas en unos casos, algunos apuntes en otros. Y la idea final es lograr sacar algo limpio, que es que cada uno proponga tres o cuatro o cinco cosas que tendrían que sí o sí estar en el programa político de cualquier candidato. Pero vamos a ir arrancando con preguntas sugeridas, ¿no? Con ejes temáticos. Por ejemplo, ¿cómo puede prepararse el próximo gobierno para un cambio en el panorama internacional y la bonanza que esta nos trae, no? A ver si están de acuerdo con este posible panorama. La economía china que está cambiando su modelo de crecimiento, su mercado interno va a pesar más y sus exportaciones deberían ser más sofisticadas. Eso es por lo menos lo que se está hablando. Y por otro lado, que existe la incógnita de cuán rápida y firme sea la recuperación de Estados Unidos. Todo esto podría llevar a que se acabe lo que se conoce como el viento de cola, ¿no? Y a partir de ahí la pregunta de cómo debe prepararse el próximo gobierno para este cambio en el panorama internacional. Capaz que arrancamos con Gabriela. Bueno, lo primero que quería decir es que no estoy de acuerdo con la afirmación esta de que se le acabó. O sea, el viento de cola se acabó ya hace unos cuantos años. La economía uruguaya siguió creciendo, mucho menos, pero lo que se conocía como la situación económica internacional súper favorable, con la crisis de 2008 como que básicamente se terminó. Y ahora se está gestando, más allá de los cambios que ustedes comentaban sobre la economía china, para Uruguay también es muy importante lo que pueda suceder con Estados Unidos y Europa, que ahora están comenzando, o digamos, ya Estados Unidos viene creciendo leve hace unos dos años, y este año se proyecta un crecimiento algo mayor, eso pienso que es algo fundamental que hay que señalar, porque bueno, es un socio estratégico para nuestras posibles exportaciones, y Europa también. Pero bueno, Europa ya está todavía complicada y ahí el panorama, si bien va a crecer, no sé, 1%, o sea, todavía es difícil que nos ayude, porque bueno, al contrario, se están volviendo mucho más proteccionistas con nuestras exportaciones. Entonces la situación internacional viene siendo complicada ya hace unos años, Uruguay ha logrado correr sus exportaciones, en ese sentido ha logrado cosas que tal vez en las crisis anteriores no se había podido, pero no es que tengamos viento de cola, digamos, por lo menos es el análisis que yo hago. ¿Elías? Bueno, yo tengo una diferencia, yo creo que sí, todavía se trajo, no terminó el viento de cola en el 2008, creo que se extendió un periodo más todavía, creo que la crisis, digo, es una crisis, o sea, se avanza, es una crisis que puede ser gradual, por lo de momento gradual, porque hay algunos factores económicos que usted nos señaló que son muy relevantes. Uno es el fortalecimiento de la moneda norteamericana que genera un aumento de la tasa de interés y el traslado de los capitales hacia los Estados Unidos. Y ese es un tema central para las inversiones extranjeras y para la disposición de recursos, ese es un tema muy clave. El segundo tema clave es el tema de los precios de los commodities, o sea, las materias primas están bajando, o sea, hace rato están bajando, pero están bajando muy poco, pero lo que se prevé es que bajen bastante más, porque tenemos dos países vecinos que tienen políticas proteccionistas, la de Argentina es notoria, que están golpeando muy fuertemente la economía uruguaya, tanto el tema del transporte, ahora del transporte marino, o sea, que no se puede transbordar en Uruguay, como el tema del turismo que nos afecta por el tipo de cambio. Brasil, cada vez que tenemos un proceso de crecimiento, de exportación hacia Brasil, siempre viene una jugada extraña que nos afecta. Entonces, digo, tenemos los países emergentes, en general los BRIC, que están en un periodo tendiente a crisis, o sea, porque son los más afectados por este proceso chino. Entonces yo diría que lo que viene para Uruguay, o sea, para ubicar el contexto del próximo gobierno, el modelo que existe ahora está agotado para lo que va a pasar en el próximo periodo, donde las condiciones económicas generales y las condiciones fiscales en particular van a ser bastante más negativas. Agrego por qué, un apunte, porque cuando se va devaluando la moneda va aumentando el peso de la deuda externa, la deuda ha crecido mucho en este periodo, y entonces vamos a tener problemas presupuestales. Lo sintetizo de esta manera. El modelo que se aplicó hasta ahora es un modelo de conciliación de clases, porque había recursos suficientes como para beneficiar al capital y a los trabajadores. Ese modelo se agota y no es aplicable seguramente, la economía, todo puede cambiar, no sería aplicable seguramente en el próximo periodo de gobierno por restricciones diversas económicas y fiscales. Pampini. Comparto básicamente lo que se ha dicho acá. Agregar sobre lo que se ha mencionado, para ubicar sobre todo lo que puede ser el contexto externo relevante para Uruguay en este periodo que viene, 2015-2020, expresaría que la película todavía no terminó. En ese sentido, todavía vamos a tener noticias y la realidad se va a imponer a lo largo de 2015-2020, seguramente profundizando las trayectorias que se mencionaba antes. Una es el fin del dinero barato, en la medida que Estados Unidos comienza a recuperar su política monetaria, empieza a normalizarla, como decimos los economistas, evidentemente eso va a trastocar lo que ha sido el flujo de ingreso de capitales para los países emergentes, y Uruguay, por tanto, no va a quedar afuera, y por tanto va a quedar con una demanda de capital que no va a ser a un precio como el que ha excedido en los últimos años. Es en el caso de China, perdón, de Estados Unidos. En el caso de China, el modelo chino va seguramente a posicionarse en un menor ritmo de crecimiento. Pero no solo tenemos que entender cuánto deja de crecer China, sino cómo mantiene su estructura de gasto. No es lo mismo China comprando metales, en la medida que apostaba fuerte a la inversión, y ahí los que van a ser muy afectados son nuestros hermanos del Pacífico, Perú, Chile, como la China que demanda alimentos. Esa China que demanda alimentos seguramente mantenga alguna resiliencia, por más que uno tiene que esperar que los precios de los commodities también no tengan ese boom que vimos en los últimos años, pero sí China va a meterse en ese periodo de desaceleración y por tanto ahí es importante entender dónde va a trastocar su estructura de gasto. En la medida que siga demandando alimentos, alguna buena noticia por lo menos vamos a seguir teniendo en esa película. Como les decía, todavía no se terminó de configurar. Básicamente son noticias que nos posicionan en un equilibrio no tan bueno como el que recibimos en los últimos años. Bien, hasta acá hay un diagnóstico de la situación y una proyección hacia el futuro más inmediato. Capaz vamos a hacer una ronda para ver qué tipo de medidas debería adoptar el próximo gobierno en materia económica, un poco en base a estos diagnósticos que tienen sus matices, por supuesto, la perspectiva de cada economista invitado acá en estas mesas, en esta mesa, y plantear estas soluciones pensando en un programa de gobierno, ¿no? Es decir, bueno, para la economía del próximo periodo, mejor dicho, para medidas económicas para el próximo periodo, no debería faltar esto. Seguimos la ronda con Gabriel. Sí, es cierto lo que acaban de comentar, sobre todo el tema de la apreciación del dólar o la depreciación, digamos, de nuestras monedas, que eso además va a traer, va a venir junto con tasas de interés más altas y esta cuestión de la entrada de capitales que ha sido tan beneficiosa, digamos, en estos años, no solamente capitales que vinieron a inversión extranjera directa, sino también los capitales que financiaron nuestro déficit fiscal, ¿no? Entonces, la oficina de la deuda, que es un poco la que se encarga de este financiamiento, yo creo que va a tener que, en ese sentido, ajustar sus estrategias, porque es verdad lo que decía Antonio, de que esto no va a seguir así, no vamos a tener, y tenemos años por delante todavía con, o sea, déficits, pensamos que elevados. Entonces, cambiar, no sé si cambiar la estrategia, pero sí pensar en otro escenario donde las tasas de interés van a ser más altas, donde también el dólar va a ser más alto, el peso de la deuda en dólares, entonces, por supuesto que aumenta, y bueno, por ese flanco como que hay un tema. Por otro lado, el que no ingrese en tantos capitales para inversión extranjera directa, también vamos a tener un problema, digamos, de financiamiento de la cuenta corriente, de nuestras importaciones, y que hasta todos estos años fueron financiados en forma muy buena, digamos, y con espacio por la inversión extranjera directa, y eso no va a suceder más. Entonces, ahí que no se prestaba demasiada atención en esto, porque bueno, estaba ahí el financiamiento, pienso que eso va a cambiar, hay que afinar también la estrategia de exportaciones, porque bueno, cambia el escenario mundial, China deja de estar tan presente, si bien, bueno, si hay demanda de alimentos, eso, digamos, la soja, que es lo que básicamente Uruguay exporta a China, va más o menos a mantenerse, hay demanda, no creo que ahí haya problemas, sin embargo, lo más, pienso que hay algunos sectores que son los que más han sufrido estos últimos años, son los que tienen más relación con Argentina y Brasil, que bueno, ahí sí hay que mejorar la estrategia, negociar en forma mucho más consistente para poder obtener realmente resultados. Es muy difícil negociar en temas comerciales, tanto con Argentina como con Brasil, porque bueno, se negocia puntualmente un producto para que ingrese en un momento, y a los dos meses ya tenés otro, digamos, es complicado, pero yo creo que ahí es necesario, imprescindible, fortalecer el equipo negociador, y formular una estrategia, si es con Argentina y Brasil, o pensar en otras cosas, como bueno, aparecía hoy la noticia de que Paraguay, por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con México, Paraguay ahora lo quiere firmar, pero además quiere entrar en el pacto andino, bueno, digamos, es el Pacífico una buena estrategia para pensar en una salida nueva para, bueno, me parece que ahí hay que poner un énfasis que yo creo que no se ha puesto, la estrategia comercial ha sido un poco ver lo que aparece, lo que sale, y yo creo que ahí eso es algo que va a cambiar en el futuro, y ahí hay que poner como un acento especial. Elías fue más tajante, el modelo se agotó, un modelo que intentó conciliar clases, es decir, entre patrones y trabajadores, va a haber menos para repartir, uno puede esperar mayores conflictos sociales en los próximos años, ¿qué alternativa tenemos ante este panorama? Bueno, el tema es así como tú lo planteaste, digamos, partamos de una base, nosotros en la red economista izquierda, muchísimos sectores, tenemos una insatisfacción fuerte con el modelo económico, porque este modelo económico en realidad no genera las condiciones de largo plazo, de estabilidad a largo plazo, sino que lo que generó fue resultados positivos de corto plazo, y voy a plantear, por tanto, como cuatro principios que aplicarían un modelo de un nuevo gobierno, un principio sería organizar la economía uruguaya en clave de soberanía y no de apertura, ¿qué quiere decir en clave de soberanía y no de apertura? Bueno, partiríamos a tener algún proyecto de programa de desarrollo, un proyecto de desarrollo que apunte a la industrialización del país, a la industrialización que se pueda, pero a la industrialización, y que la inversión extranjera sea inversión extranjera que ingrese en el marco de ese proyecto y en condiciones, no de subsidios, sino en condiciones de quizás algunos beneficios, pero no en el nivel actual. Entonces, clave de soberanía, ¿por qué? Porque pondríamos fronteras a la economía, no fronteras de cerrar los mercados, no una cosa en términos necios, sino una cuestión de estudiar cuidadosamente lo que va a aportar cada inversión, porque las inversiones que tenemos hasta ahora, tanto las pasteras, como la soja, como la extranjeraización de la economía, casi todas las exportaciones de productos primarios, arroz, etc., son frigoríficos, son brasileños, la zona de las sojas es argentina, las pasteras sabemos ser internacionales, y la minería se supone que es una empresa sudafricana o no sé cómo se llama. El tema es que ese camino no nos sirve, porque ese camino nos debilita la capacidad de construir país. En realidad son enclaves en cada uno de los lugares donde funcionan y la capacidad de irradiación de la... ¿Qué papel tiene la inversión extranjera? Irradiar tecnología, generar empleo, generar mercados, o sea, integrarse a la economía, ¿no? Venir a hacer algo y sacarlo para afuera, más o menos en condiciones medias brutales, como es el tema de la pastera, o puede ser la minería. Entonces, en ese sentido, esa es una. La segunda es, el país productivo en clave de industrialización, no de primarización. ¿Qué queremos decir en clave de industrialización? Bueno, el que venga a invertir va a tener que invertir en la industria, va a tener que generar capacidad de valor agregado, va a tener que generar eso que decía, incorporar tecnología, incorporar mercados, transformarse en un dinamizador de la economía, no en alguien que se instala para extraer recursos. Entonces, el tema de la primarización, se ha cuestionado mucho, más o menos es público y notorio, que salen todas las estadísticas, que exportamos cada vez más productos primarios, que pesan cada vez más estas empresas, lo cual está asociado a un tema de vulnerabilidad muy fuerte a lo que hagan esas empresas. Porque quedamos totalmente atados, no solo vulnerabilidad porque produzcan o no produzcan, sino la vulnerabilidad que hacen con lo que ganan, porque lo que ganan los pueden reinvertir y los pueden sacar para el exterior, o sea, no hay ningún tipo de control. Entonces, es un tema preocupante. La tercera cosa es la distribución del ingreso en clave de justicia social y no de subsidios al capital. O sea, nosotros entendemos que el proceso de distribución del ingreso, que la forma de medición son relativamente insatisfactorias también, muchas son históricas, conocidas, que los altos ingresos no se registran adecuadamente en las estadísticas, porque no lo declaran, pero tampoco aparece en las estadísticas una cosa que es enorme, que es el suicidio del capital. O sea, solo por el IRAE, o sea, el impuesto a la renta a las actividades económicas y el impuesto al patrimonio, en zonas francas y en la ley de promoción de inversiones, sale 2,6% de productos. ¿Qué quiero decir que sale? No se les cobra, no sale ni entra. O sea, en realidad debería entrar si coláramos los impuestos. Se les puede agregar el IVA que tienen esas inversiones. Puede hacer mucho más cálculo. Voy al más bruto. Es mucha plata. ¿Dónde se mide? No se mide en ningún lado. Entonces nosotros nos planteamos un tema de una decisión del ingreso factorial donde la masa salarial aumente. O sea, la masa salarial ha aumentado muy poco en este proceso. Aumentó el salario, pero no la masa salarial. Me queda una sola. Y voy rápido. La cuarta es la lucha contra la pobreza en clave estructural y no asistencialista. Estructural quiere decir crear trabajo, crear empleo, y no el tema de plan de emergencia que tiene su utilidad y las medidas de tarjeta de alimentación que son útiles en el momento, pero eso es asistencialismo. Necesitamos un cambio de generación de empleo en otras condiciones. Bien. Perdón. No, 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 no pasa nada. Elía dio cuatro ejes, ¿no? Como para que el próximo gobierno se divierta. No se guardó nada. Pero cuando habló de una industrialización planificada del país en relación a las inversiones que puedan venir en aquellos sectores en los que se pueda y sin un país tan cerrado, sino, pero teniendo en cuenta que tampoco tiene que apuntar solo la apertura, un pampín asentía, ¿no? Decía, bueno, acá tenemos un representante de una red de economistas de izquierda y alguien que está integrando un equipo de trabajo de uno de los precandidatos, que es la calle POU, asintiendo en esta afirmación. Por otro lado, también está en materia de juicio que las exoneraciones fiscales a estas grandes inversiones hayan sido demasiado onerosas y que estas inversiones hubieran venido igual al país, ¿no? Se hubieran instalado en Uruguay sin tener que exonerarle el Comap o otros impuestos que hay en la vuelta. Pampín, arrancamos contigo partiendo como desde ahí, ¿no? Bien, considero que en este caso estamos hablando básicamente de la política fiscal. El rol del Estado es un rol de recaudar impuestos para luego distribuirlos y establecer algún tipo de señales de estímulo en el caso de las personas, en el caso de las empresas. En ese sentido, el Estado tiene que ser muy, muy puntilloso. Por tanto, nadie puede estar en contra de hacer una evaluación de los recursos públicos que se destinan tanto a las empresas como a las personas o a los trabajadores. En ese sentido, se mencionaba el rol del Estado como asignador de recursos. Es decir, hablábamos de las zonas francas, que han sido procesos exitosos en la medida que se evalúan algunos logros. Sin embargo, creo que Uruguay tiene todo el campo fértil para avanzar hacia una trayectoria de desarrollo. Creo que Uruguay todavía tiene ese debe y, por tanto, creo y coincido en que en el sector industrial reside gran parte de las realizaciones para llegar a una etapa de desarrollo. En ese sentido, la industrialización es bienvenida. ¿Y cuál es el rol que tiene que jugar el Estado? El Estado, en la medida que es el que marca la cancha, no es el que participa, no es el que produce, porque muchas veces genera ineficiencias, pero sí marca la cancha, estímulos a los empresarios, a los trabajadores. Creo que hay más para avanzar en algunas, incluso ya hay experiencias exitosas, pero hay muchísimo para avanzar en el estímulo de sectores de actividad concretos, que sean considerados estratégicos, no por mí, sino por los actores relevantes, y que ahí el Estado señalice. Destaco la, creo que fue hace un año, o durante 2013, un decreto de reglamentación de una ley de biotecnología. Es decir, ahí fue el Estado, más allá de las exoneraciones que se introducen en un recinto cerrado, que puede ser una zona franca, sino estimular directamente la instalación de ese tipo de actividades. Yo creo que ahí hay muchísimo para ganar todavía, y creo que ese es un rol del Estado que debe ser explotado. Es decir, el Estado tiene que ser muy claro que es administrador de recursos. Simplemente hace un pivoteo entre lo que recauda y lo que gasta en determinados aspectos. Está el Estado social, está el Estado que incide sobre la distribución del ingreso y sobre la distribución de las oportunidades. Esto es algo que vamos a hacer mucho hincapié a lo largo de estos meses, porque consideramos, y un poco en línea, por lo menos en el diagnóstico con lo que decía Elías, consideramos que lo que se ha generado de mejora, que es sin dudar en el salario real, han habido muchas mejoras en el mercado laboral. Sin embargo, consideramos que las oportunidades de acceso a determinados servicios, como es el de educación, como es el de salud, pero por ejemplo quedémonos con el de educación, eso hace que los uruguayos hoy no tengan las mismas posibilidades para salir a pelearle a la vida. Entonces, ahí hay que intentar por otro lado, porque solo con mecanismos de transferencias no lo hemos logrado. Yo creo que los mecanismos de transferencias son muy exitosos, pero para un determinado objetivo hay el Estado de vuelta. Tiene que ser señalizador y estimulador de comportamientos en la medida que estamos en un mundo muy racional, tanto empresarios como trabajadores o familias. Y cierro con esto, pero vos destacabas que estuve ocho años en el sector privado, y una de las cosas que más me ha sorprendido es la capacidad que tienen las familias, las personas y las empresas, de ser tomadores de decisiones racionales. Si uno muchas veces, no digo que subestimaba, pero uno pensaba que no eran tomadores de decisiones racionales. Son absolutamente tomadores de decisiones racionales. Por tanto, el ponerles incentivos para que modificar conductas y que esas conductas tengan una mejora del bienestar social, creo que es un rol que todavía también está por explotar, en el caso de Uruguay. Bien, picoteamos de todo. Nos arrancamos haciendo un diagnóstico del panorama internacional y terminamos hablando de la economía doméstica, ¿no? Y las tomas de decisiones de la familia. Hacemos la tanda y capaz que hacemos énfasis en un tema en particular, por ejemplo, el rol que tienen que cumplir los consejos de salarios en el próximo gobierno. ¿Parece? Ya venimos con Antonio Elías, Gabriela Mordechi y Ramón Papín. Seguimos hablando con Antonio Elías, Gabriela Mordechi y Ramón Papín con esta mesa especial sobre lo que no puede faltar en un programa de gobierno en materia económica. Picoteamos varios asuntos. Arrancamos por el panorama internacional y terminamos hablando de la economía doméstica. Ahora podemos ir a algo más puntual, como por ejemplo, el rol que deben jugar los consejos de salarios en el próximo gobierno. Si hay capacidad para que aumenten de la forma que viene aumentando los salarios en los últimos años, o hay que hacer un cambio de pisada, hay que rever la forma en que funcionan los consejos de salarios. Muchos dicen que el problema de mediano a largo plazo de pérdida de competitividad en Uruguay está vinculado a la indexación de salarios. Es decir, circunstancias inflacionarias hacen que se indexen los salarios y entra ese círculo vicioso que termina provocando que Uruguay vaya perdiendo competitividad. Consejos de salarios que en su momento fueron desarticulados, fueron rearticulados hace 10 años, es decir, casi 10 años. Y bueno, primero vamos a ver si están de acuerdo en el funcionamiento del consejo de salarios. ¿Qué rol tiene que jugar el próximo gobierno y qué modificaciones eventuales les haría? Gabriela. Sí, yo creo que los consejos de salarios cumplieron un rol muy importante en la negociación salarial, sobre todo en lo que tiene que ver con los salarios más sumergidos, porque con el crecimiento que hubo los salarios hubieran crecido igual, eso afirma, y yo creo que es así. Sin embargo, cómo ese incremento se hubiera distribuido en las distintas categorías salariales, y sobre todo dentro de una misma rama, los salarios más bajos, que fueron en estas circunstancias los que más aumentaron, eso yo creo que es un aporte fundamental. Además, permite que todas las empresas, las más grandes y las más chicas, se beneficien, digamos, de esta negociación. Y bueno, el incremento del salario real de más del 40% que se ha dado en este periodo, en parte se debe a los consejos, pero en realidad se debe al crecimiento económico de la economía, que lo permitió, ¿no? En este momento estamos llegando a una etapa de crecimiento algo más lento, y por lo tanto el incremento salarial, ya el año pasado fue algo menor, fue 3% el crecimiento del salario real. Yo creo que el crecimiento de los salarios no es una consecuencia de que existan consejos de salario. Los consejos de salario son una herramienta de cómo negociar, ya sea aumento, ya sea no aumento, ya sea disminuido. O sea, a mí me parece que perfeccionar la herramienta sí es importante. Es un consejo tripartito donde el gobierno lo que hace es aparecer como en el medio, y cuando no hay acuerdo interviene y dar algunos lineamientos básicos como sugerencia, ni siquiera son obligación cumplirlos. Y en ese sentido yo creo que sí se ha insistido en la desindexación en parte de la inflación pasada y tratar de hacer acuerdos pensando en la meta de inflación, y bueno, no se ha tenido demasiado éxito debido a que la inflación se ha mantenido elevada, y en ese sentido, más allá de que existe el gatillo, o sea, de que se plantea el incremento por la meta y luego se ajusta, bueno, ahí el trabajador pierde, ¿no?, cuando ajusta recién al final la inflación pasada, y bueno, yo creo que la lucha contra la inflación debe ser una importantísima herramienta en ese sentido para que los consejos de salarios puedan realmente funcionar mejor. Pero no creo que haya que cambiar la herramienta, me parece que ha funcionado muy bien, en general se han llegado por consenso, la mayoría se han cerrado, solamente el gobierno ha tenido que intervenir en unos pocos, y bueno, eso muestra que la herramienta sirve, ¿no?, no es, este... Eso es, este... ¿qué es lo que tiene que pasar más adelante? Evidentemente la situación de la economía va a cambiar, pero las herramientas que han sido exitosas me parece que hay que mantenerlas. Elías, hace poco vimos un informe que situó a Uruguay como el tercer país de América Latina, o América del Sur quizás, con mayor inflación, ¿no?, después de Venezuela y Argentina. Siendo un tema preocupante, por lo que inclusive decía Gabriela Mordechi, el gobierno viene intentando proponerse ciertos objetivos para tener la inflación controlada, pero estamos al borde, ¿no?, teniendo esa cláusula gatillo, que si supera el 10%, provoca automáticamente aumentos salariales, como para seguir en una espiral peligrosa, si se quiere. Sobre los consejos de salarios y esta realidad, ¿qué propone Elías para un futuro gobierno? Bueno, en primer lugar, comparto y no voy a insistir en lo que dijo Gabriela, los consejos de salarios son un instrumento y un instrumento que funciona muy bien. Entonces, el resultado que genera ese instrumento va a depender de la correlación de fuerza, de las condiciones de la economía, etcétera, pero el instrumento sí es muy bueno. Agrego que ustedes no están considerando a los trabajadores públicos, que no tienen consejos de salarios, que trabajan en el mecanismo de la ley de negociación colectiva, que son un porcentaje muy alto, minoritario, pero muy alto de la población económicamente activa, y que la evolución de salarios en los últimos cinco años es mucho más crecimiento del sector privado que del sector público, que es relativamente bajo en relación al sector privado. Ese es un punto de aclarar que acá estamos hablando de una parte de los trabajadores, no del total. Un segundo punto es que yo no comparto la hipótesis de que los salarios son inflacionarios y que los aumentos de salarios son la inflación, porque, entre otras cosas, por muchas razones, pero tengamos en cuenta que el aumento importante de salarios viene después de una crisis del 2012, en la cual los salarios cayeron enormemente. Hay todo un proceso de recuperación salarial del gobierno de doctor Tabaré Vázquez, él había planteado que iba a lograr la recuperación del salario que se había perdido, y más o menos lo logró, y se acordó. Entonces, después, ha habido un estancamiento del sector público, bastante claramente, en el gobierno de Mujica no ha habido mejoras salariales sustanciales, ha habido algunas, el mínimo, etc. Ese es un tema. Entonces, si parto de otro tema que es importante aclarar, y disculpadme que haga la corrección, no existe ningún mecanismo automático de aumento del salario con la inflación. La rendición de cuentas en el presupuesto del 2010 se incluyó, que en caso de llegar al 10%, se convocará a las partes para estudiar alternativas. O sea, había un gatillo. O sea, durante infinita cantidad de años hubo gatillo, ya no hay. Entonces, el tema... Y entonces vamos al otro tema, el tema de la inflación. El gobierno planteó en su momento el tema de tener como punto de referencia para controlar la inflación, para darle el salario con la inflación futura, considera primero la inflación pasada a la inflación futura, después la inflación futura, con el correctivo de la diferencia entre la futura y la que realmente hiciste en el año. O sea, en un año tengo... Yo te di 5 de inflación, que es 5 el número, es un número exacto. 5% de inflación futura, si la inflación fue, como en este caso, 8.52, entonces te corrijo los 3.52 y te doy el 5, con lo cual estás en el 100% de la inflación pasada. En realidad todo el juego termina en el 100% de la inflación pasada. ¿Por qué? Porque la inflación futura es siempre la misma. Y el correctivo une las dos. Entonces, el tema es que el gobierno con esa política perjudica a los trabajadores. Porque eso de haber fijado, como regla fija, el 5%, digo 5% porque es el punto medio de la franja, pero la franja pasó de 4 a 6 a 3 a 7. 5 siempre es igual. 5 es permanente de todos los años. Le ha errado en forma estrepitosa. Digamos, cerrado. La meta, porque se supone que es la meta objetivo. Esa meta objetivo no se cumple nunca. El Presidente de la República acaba de decir que va a estar entre 7 y 9% de declaración del Presidente. Entonces, a los trabajadores le siguen dando 5% como inflación futura. O sea, quizá el gobierno ha tomado diversos mecanismos para frenar de alguna manera el crecimiento del salario. En donde se nota más, digo, un tema es la inflación futura, que debería haberla dado en un valor real en alguno de los años. Después que la den un año no tiene problema, pero digo, no la dio nunca. O sea, siempre el error. Y ahora tenemos un problema que también lo quiero decir, que es importante. En este momento no están dando la inflación pasada, porque este 8,52 es una cifra que fue modificada, maquillada, con una política que fue el UT Premium, que se aplicó el año pasado y se aplica este año. Como la energía eléctrica es más o menos el 4,6% del IPC, cuando aplicás en diciembre bajaste casi el 1%, 0,9% y algo, está bien público, notorio. Entonces te dan el aumento con 8,52. Al mes siguiente de enero la inflación fue 2,44, porque es la inflación que debería haber más ese 1 que el efecto rebote. Entonces te dieron 8,52 y en vez de enero tenés 2,44 inflación. Algo así como que te perdiste el 25% del ajuste en el primer mes. O sea, están existiendo maniobras y eso afecta a los públicos como a los privados. Están existiendo múltiples mecanismos de control salarial en una política. Tiene dos efectos. Uno, frenar la inflación. Otra, tiene algo de ajuste fiscal encubierto, porque también ahí dejas de pagar una cantidad de dinero. Juan Pín. Varios comentarios, pero antes que nada, mal podemos hacer por los salarios, por la inflación, considerar que la inflación la vamos a acomodar con los salarios o con el gasto público. En cada mercado se encuentran los propios equilibrios. El gasto público, sobre el cual creo que tenemos hoy un déficit en torno al 2%, ajustado por el ciclo, es decir, descontando toda la bonanza que viene y se traduce en mayor recaudación, debe estar por el 5% de déficit. Es preocupante, pero eso debe atender al equilibrio dentro del sector fiscal. Dentro del mercado laboral, yo creo que ahí debe primar la posibilidad de que los incrementos salariales se den en la medida que los sectores le vaya bien, en la medida que los sectores le vaya mal. hay que sincerarse, porque en definitiva la actividad en su conjunto es, en cierta forma, la posibilidad que tienen las personas de poder vender su mano de obra. En la medida que esa actividad le vaya mal, no van a poder vender su mano de obra. Por tanto, creo que en el caso del mercado laboral, debe atender a esa situación de cada uno de los sectores en particular. No todos los sectores tienen el mismo posicionamiento o la misma estructura de costos y la mano de obra tan importante no resulta así en todos los sectores. Desde el punto de vista inflacionario, yo creo que es bastante claro que el aumento de salarios incide en el crecimiento de algunos precios. En lo que es puntual, uno ve que hay precios de bienes y sobre todo de servicios no transables que realizan sus ajustes atendiendo en los periodos en donde se producen los aumentos salariales y esos precios crecen. Obviamente que hay estructuras de mercado que facilitan también que se puedan trasladar a precios esos aumentos salariales o en otras situaciones, la imposibilidad de esos sectores de poder tener una capacidad como para absorber esos incrementos salariales sin incrementar precios. Ahora, desde el punto de vista testimonial, creo que es bastante contundente el comportamiento de ese segmento, de la canasta del IPC, de ese segmento que corresponde a los, sobre todo, servicios no transables. En términos más teóricos, evidentemente que la inflación es importante, cuando es importante es el primer problema para todos los economistas, y además creo que la inflación en definitiva aquí está jugando un papel como el de la fiebre, es decir, está señalando algunos desequilibrios en algunos mercados. Como mencionaba, en el caso de algunos sectores de actividad que no pueden asumir incrementos de salarios sin trasladarlos a precios, en algún caso la posición fiscal también, la inflación es la que permite que esos desequilibrios puedan perdurar. Si uno no lo valida con inflación, ni el Estado puede gastar más, ni las empresas pueden dar mayores aumentos salariales sin trasladarlos a precios. El precio y el incremento de precios es el que valida esos desequilibrios. En la medida que los desequilibrios atienden a esos mercados particulares, lo que hay que hacer es ir y resolver los desequilibrios en cada mercado. En el mercado salarial, en donde no se puede dar aumento de salario, no se puede dar, yo creo que además ahí, y ahí vuelvo al principio, los consejos de salario son un instrumento absolutamente válido. Pero como decía Gabriela, creo que a veces solapamos el efecto de los consejos de salarios, que bien se ve en cómo se dio ese aumento y que se dio más en las categorías más bajas, a lo que es un efecto de crecimiento económico. Es decir, el crecimiento de efecto económico no atiende al arreglo que hay en el mercado laboral. En ese sentido, el mercado laboral sí ha permitido que los salarios más sumergidos fueran los que tuvieran mayor recuperación y bienvenido sea. Ahora, esos desequilibrios en el mercado laboral, sobre todo, y también en el sector público, en el gasto, evidentemente se validan con mayor inflación. Por tanto, hay que resolver esos desequilibrios en esos mercados para que la inflación deje de ser un problema. Pensemos que estamos hace dos años en una situación de desaceleración económica, si bien la recaudación todavía no ha mostrado una baja muy importante, pero uno conjetura que a menor crecimiento el nivel de precios debería crecer a menor ritmo. Si eso no sucede es por algunas rigideces que se trasladan desde algunos otros mercados. Tenemos que hacer una tanda más, ¿les parece? Hacemos una última vuelta, si quieren apuntar algo de la veía Gabriela que estaba así. Y hacemos una última ronda, capaz que concentrándonos en el tipo de industrias a las cuales tendría que apostar el próximo gobierno. Industrias y servicios. Y también le vamos a pedir que efectivamente pongan, hagan un feeling de blancos recién en las líneas, en blanco de qué cosas sí o sí tienen que aparecer en el próximo programa de gobierno del candidato que sea. Ya venimos. ¡Gracias! Seguimos con Ramón Pampín, con Antonio Elías, con Gabriela Mordecchi, economistas, hablando sobre las cosas que tiene que incluir un próximo programa de gobierno, del candidato que sea. Se hablaron de muchas cosas. Terminó Gabriela con ganas de hacer un apunte sobre el tema de inflación. No, que aquí se habló de algunos aspectos de la inflación que tienen que ver con los llamados bienes no transables, o sea, aquellos que forman sus precios en la economía doméstica. Pero también el IPC recibe el impacto de los bienes transables, que son los que exportamos, importamos, o que sus precios derivan del mercado internacional, a lo que se suma el precio del dólar. Entonces, si el dólar sube, como está subiendo y se proyecta que va, eso es una presión inflacionaria también importante, que, bueno, es un efecto como secundario de que suba el dólar. Es bueno para algunas cosas, pero es negativo para otras. Y bueno, que hayamos tenido en algunos años caída del dólar, eso ayudó a amortiguar que la inflación no fuera tan alta en esos años. Pero bueno, ahora va a ser diferente. Bien, quedó pendiente esa pregunta de tipo de industrias o servicios a las cuales tendría que apostar, apuntar el próximo gobierno. Capaz que es algo más concreto que se puede anexar ese programa de gobierno. Algún tipo de política sectorial específica, algo donde Uruguay tenga ventajas comparativas como para después diseñar políticas que apostan. Agro, se sabe que funciona históricamente. El turismo tiene reveses como la de esta temporada. Hablaban hoy de la industria del software, que en realidad no creo que el peso sea muy significativo, pero bueno, es una industria pujante. Pero alguna otra más que se puede... Ahora que hablaron de la celulosa, Gabriela decía que, por ejemplo, la próxima pastera que se instale va a dosar una planta de la fábrica de producción de papel. Se habla de un proyecto megaminero. Algunos saben que se puede desarrollar una industria del hierro acá, otros que no. Elías levanta la mano diciendo, yo tengo una idea, tengo una idea. Así que bueno, que arranque él. No, 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 digo. No es que tenga ninguna idea, sí, pero el tema es de alguna manera enfocar la cosa de una forma distinta. Quiero plantear una cosa que hace rato dijo Ramón. El papel del Estado. Porque el papel del Estado no es decretar, tiene que haber una industria. Y tiene que ser tal. Y esa es la... Yo quiero poner como ejemplo algo que debería hacerse en un nuevo gobierno. Y el ejemplo que voy a poner es la ley de promoción de la vivienda de interés social. Esa ley es una ley acordada con el Estado, donde están de acuerdo los empresarios y los trabajadores. Es una ley que generó en la industria de la construcción la posibilidad de enfrentar lo que fue el retraimiento de la inversión de los capitales argentinos. De retraimiento, por lo tanto, además de la inversión en las zonas costeras, de la inversión en los balnearios como Punta del Este, con un mecanismo que genera trabajo para los trabajadores, por supuesto, inversiones y posibilidades de emprendimientos para los inversores, y resuelve un problema social tan grande como la vivienda. Resuelve para quien tiene capacidad de pago. La vivienda de interés social no es una vivienda de emergencia. Pero ese es un proyecto que muestra cómo el Estado, con el impulso de empresarios, trabajadores y una demanda social, puede resolver el problema. Y ahí es el Estado el que puso la ley y creó las condiciones. Y está funcionando. Y entonces evalúa, se van a bajar los alquileres más o menos, pero lo que está claro es que la construcción, en medio de esta crisis, porque hoy hablábamos al principio de qué se hace ante los problemas con el exterior. Y se hace este tipo de políticas. Políticas que permitan el desarrollo de, en este caso, la mayor parte de los empresarios son empresarios nacionales, no hubo que ir a buscar capitales extranjeros, los trabajadores, la construcción o los sectores que ganan mejor. No es un problema de salarios sumergidos. Se están construyendo viviendas y están las previsiones de que se va a bajar el costo, el precio de la vivienda hacia el futuro y el precio de los alquileres por la oferta de vivienda. Lo que quería comentar es eso, que hay un espacio que no es... Yo no me imagino al Estado diciendo, hay que producir tal cosa, más allá que se pueden analizar generalidades, o si tiene alguien que la diga. Pero yo no me siento en esa logia, me siento más en la preocupación de cómo actúa el país y va en línea con los ejes, los cuatro ejes que yo señalaba al principio. Porque esos cuatro ejes, la mayor parte de ellos, se cumplen en este tipo de proyectos, que notoriamente no es un proyecto revolucionario en el sentido... No, es un proyecto totalmente viable y que está funcionando muy bien. Ese era el aporte que quería hacer. Bien, Pampín, industria y servicios a los cuales debería apostar el próximo gobierno. Como decía hoy, no venir con la receta ya cerrada de decir, son este sector y este sector. Tiene que ser parte de un esfuerzo colectivo con todos los shareholders, digamos, todos los interesados en desarrollar esos sectores. Mencionaba el de servicios porque estimo que hay algunas experiencias. Es decir, cuando no hablemos en Uruguay de lo que es el sector agroindustrial, como hacía referencia Gabriela, el sector de software, vamos a hablar de sectores muy exitosos, pero que son testimoniales en cuanto a los números. Ahora, eso no implica que uno no los destaque en la medida que amplían la gama de la oferta exportable de Uruguay. Es decir, los países no deberían especializarse sino diversificarse. Alguien dijo por ahí, y yo lo compro tal cual esa frase, tú tenés que diversificarte. ¿Eso es separarte del sector agroindustrial? No, para nada. Es decir, si hay algo que, como economista, que en general manejamos probabilidades, algo que estoy plenamente convencido es que dentro de 5, dentro de 10 y dentro de 15 años vamos a ser muy buenos en la provisión de proteína animal. Es decir, el mundo nos va a seguir demandando, como lo ha hecho en toda nuestra historia, la proteína animal. Por tanto, si hay cosas que hacemos bien y tenemos ventajas, no podemos huir de esas cosas, sino podemos encerrarnos en esas cosas. Y en ese sentido, es lo que yo decía, el Estado como asignador de recursos que buscan estimular determinados comportamientos. En el caso de las empresas, bueno, uno es la instalación de determinadas actividades. Bueno, ahí es donde se prioriza la industria química, la industria de biotecnología, la de servicios. Como digo, no pretendo que acá no se compre un modelo de un país X o de un país Y. El modelo es el modelo de Uruguay. Y por tanto, creo que tiene que estar definido en ese contexto. Diversificarnos, diversificarnos y que el Estado juegue ese rol, de marcar la cancha, de facilitar algunas actividades que desparramen más a la sociedad en su conjunto y que nos pongan en una trayectoria de desarrollo económico. Es decir, creo que vamos a tener otra intervención o no. Sí, 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 una buena para redondear. Entonces, la cierro en la próxima. Sí, yo creo, yo coincido en que no debe haber una receta única, que los modelos cerrados no son lo que sirven, sino seguir avanzando en lo que el país tiene y en algunos sectores que son fundamentales. Evidentemente que la agroindustria, así como un todo en Uruguay, es, no sé, el 75% de las exportaciones. Yo creo que lo que a veces uno piensa en industrialización, ¿no? Y piensa en el estilo, digamos, de que es el producto que sale, que hay que agregarle valor hacia adelante, pero también se puede agregar valor hacia atrás. O sea, la biotecnología nos ayuda a eso. La industria del perfeccionamiento de las semillas, por ejemplo, de todo lo que es la genética. En Uruguay, digamos, hay un crecimiento de mucha gente, de muchos institutos que se han instalado. Bueno, el INEA en ese sentido es como el gran productor de este tipo de conocimientos. Pero bueno, que eso se transforme en, digamos, en valor agregado y en generador de empleo, me parece que ese es un camino importante que hay que afirmar y que lo que además después tenemos que conseguir es que el mercado también valide si la carne uruguaya tiene trazabilidad, por ejemplo, es el único país del mundo, se dice que tiene. Sin embargo, no por eso nos pagan un diferencial y eso es algo que, por eso yo decía hoy al principio, la negociación debe afirmarse también en lograr posicionar a Uruguay diferente de la carne argentina, que es la que es conocida en el mundo, y Uruguay entra como cuando Argentina nos deja un espacio. Eso pasa y sigue sucediendo. Y bueno, lograr, digamos, crecer hacia atrás en la cadena, no digamos ya como países como, no sé, Nueva Zelanda, que lo que hacen es producir también los tractores o la maquinaria pesada para trabajar. Yo creo que Uruguay no tiene escala para poder incursionar en eso, pero hay mucho para avanzar también y agregarle valor a alimentos, que bueno, son una de las principales fortalezas que tiene la economía uruguaya. Y después, en cuanto a los servicios, el software como tal vez un sector muy exitoso, que fue apoyado además por políticas de exoneración fiscal, el IRAE primero, el sector no pagaba nada, y luego fue incrementando, no sé ahora si ya terminó esa transición, pero fue importante y así se pueden apoyar otros sectores. ¿Y rever apoyos, por ejemplo, de algunas industrias que han sido apuntaladas por el gobierno y que quizás no sean tan redituables? Y bueno, eso habrá que ver, eso es un tema que siempre es más difícil, ¿no? Si no se trazó desde el inicio un plan que ya incluía la desgrabación, digamos la desgrabación paulatina, bueno, eso habrá que negociar con el sector. Pero también, evidentemente, si el gobierno evalúa que está gastando recursos en un sector que actualmente no los precisa más, bueno, habrá que destinarlos a otro sector. La eficiencia del gasto es algo que se ha hablado mucho, pero que yo creo que también tiene mucho camino por andar. ¿Alguno de los economistas aquí presentes considera que hay que sustituir, eliminar, desmontar el IRPF? No, bien, perfecto. Pero ¿qué cambios se pueden plantear para los próximos 5 años en materia de política tributaria? ¿Es posible, por ejemplo, seguir bajando el IVA, que fue una promesa de campaña? Algo se cumplió, pero no lo que se había prometido. ¿Hay quienes dicen que es necesario establecer franjas en el IRAE, ajustar también el impuesto a la renta? ¿Hay cambios para hacer o hay que seguir esta misma política tributaria sin que se toque? Arrancamos por Elías. Bueno, sí, yo creo que hay que hacer cambios en la política tributaria. Esencialmente hay que grabar el capital más que el trabajo. Esencialmente hay medidas que están aprobadas y no se tomaron. O sea, ejemplo, se aprobó que se iban a reducir los puntos del IVA, cosa que nunca se hizo. Se habilitó al gobierno por ley a aumentar el mínimo no imponible de 7 a 8 bases de prestaciones y contribuciones. No se hizo. O sea, creo que debería, el peso del IRPF debería bajarse sobre el trabajo. Debería aumentarse sobre el capital. Debería haber franjas. O sea, paga, esa lógica de que paga lo mismo un empresario pequeño que un gran empresario, porque la tasa es fija para todos. O sea, ese tipo. O sea, hay que hacer una reforma fiscal que genere otras condiciones. Lo que tiene que ver también en la reforma fiscal, este tema de los subsidios es un tema central. O sea, hay que revisar la política fiscal tendiendo a una política mucho más equilibrada, mucho más beneficiosa para los trabajadores y que tenga como objetivo también los incentivos a aquel tipo de políticas que realmente construyan ese país que todos queremos hacia un mundo que cada uno tendrá sus objetivos de más largo plazo. El mío es el socialismo a largo plazo, sin duda. Pero en este periodo, en estos periodos de gobierno, ir avanzando en mejoras, en la distribución de ingresos bastante más estables y en políticas también bastante más estables. Porque lo que dije al principio, este modelo se va a agotar, se agota porque no va a haber recursos suficientes para seguir subsidiando al capital y manteniendo la política de aumentos salariales. No va a haber con qué. Y entonces esto va a tener que tomarse medidas y es de esperar que esas medidas no se tomen en contra de los trabajadores, sino que sean los sectores de los trabajadores y los más débiles sean los protegidos en este tema que va a ser complejo. Viene un futuro complejo y ojalá que el nuevo gobierno, sea cual sea, mantenga esa lógica de predominio del interés del trabajo sobre el interés del capital. ¿Pompi? Respecto a lo que es la estructura tributaria, básicamente, primero, la estructura tributaria no se puede tocar o emparchar a partir de las demandas de recursos por parte del sector público. Esto creo que es lo que ha sucedido en estos últimos años, últimos dos años, con una voracidad fiscal que muchas veces introduce gravámenes que en definitiva tienen esa intención y no respetan lo que les decía, una estabilidad en la estructura tributaria que es la que nos permite poder acceder a ese proceso de inversión extranjera directa, que hay que mejorar, es cierto, lo hablábamos hoy, pero que en definitiva es la que nos alimenta y que son muy necesarias como país chico y país pobre que somos. Y me paro en eso de país pobre para hablar un poco de lo que es el impuesto ya a la renta, pero que proviene del trabajo, del IRPF. Yo creo que muchas veces no tenemos la lectura cabal de lo que es la distribución del ingreso uruguay, porque yo creo que esa es la foto que nos va a decir ayer, hoy, y seguramente mañana, ojalá pasado mañana no, pero sí mañana, nos va a decir somos un país pobre. Hoy tenemos los ingresos de las familias, básicamente tres cuartas partes de los hogares ganan menos de 45.000 pesos. La mitad de los hogares gana menos de 29.000 pesos. Y una cuarta parte de los hogares ganan 17.800 pesos o menos. Estamos hablando de hogares, de varios integrantes que pueden aportar sus ingresos, no solo salariales, sino jubilaciones, transferencias, etc. Yo creo que esa es la foto del Uruguay que somos hoy. Es algo más justo el Uruguay, pero nos deja de esto mostrar muchas injusticias. ¿Qué quiero decir con esto? En cuanto al IRPF o a lo que es la tributación. Muchas veces los economistas tendemos algún vicio académico, por decirlo de alguna forma, pensando que si beneficiamos a una primera franja o una franja que está muy pegadita, al mínimo no imponible, estamos haciendo una política regresiva. Estamos premiando a los que tienen más ingresos. Y señalo, entre comillas, la gente no me está viendo. Pero en definitiva, es decir, estamos hablando de gente que gana 20.000 pesos, 24.000 pesos en el hogar entero. Por tanto, ahí yo creo que hay margen, ojalá haya margen, evidentemente tiene que atenerse a un criterio de responsabilidad fiscal, pero ojalá haya margen como para poder hacer un poquito menos injusto esa línea del IRPF en donde se define el mínimo no imponible, que si mal no tengo memoria está hoy en torno a los 19.000 pesos, más o menos. Bueno, hay gente que está, que gana algo por encima que no deberíamos considerarla como la gran beneficiaria. ¿Pero aumentar ese mínimo imponible o ajustarlo a partir de que otros paguen más? Ajustar ese mínimo no imponible, porque en definitiva lo que estás tratando de resolver es esa injusticia que yo te mencionaba en cuanto a esa gente que está muy pegada a esa línea de ingreso mínimo no imponible, digamos, pero algo por encima. Lo mismo pasa con la pobreza, sobre todo para cuando diagnosticamos a los economistas, creemos que, y obviamente que han habido logros en cuanto a pobreza, pero hay mucha gente que no está, no entra dentro del sindicador, pero tienen una alta vulnerabilidad. Yo creo que tenemos que empezar a preocuparnos por esa gente también. Bien, Mordekis, ¿se graba más el trabajo que el capital en este país? Bueno, depende del sector, ¿no? El trabajo tiene varios, digamos, el IRPF es un, pero como decía él, o sea, hay un mínimo no imponible de, como debe, cerca de 20.000 pesos por debajo, no está grabado. Y bueno, y los aportes jubilatorios, que también pueden ser considerados como un impuesto, en realidad son para el beneficio, digamos, futuro una vez que uno se jubile. Este, el capital, bueno, hay capitales que logran, este, sobre todo, ¿no? Los que están en zonas francas, como hablábamos hoy, no pagan, este, porque no pagan impuestos, porque, bueno, vienen atrás de estos beneficios. Si vendrían igual, eso yo creo que es una pregunta difícil de responder. ¿Vale la pena arriesgarse a ver si vendrían igual? Yo creo que algunos no vendrían directamente, porque hoy en día, justamente, el capital tiene una capacidad de movilizarse en forma, este, muy fuerte y muy importante y no desarma una planta, si le sacan el beneficio y se va a otro lado. O sea, eso es algo, salvo que tenga un vínculo directo con algo que esté en el país que además de la exoneración fiscal. Este, pero si no, yo creo que sí, que hay capitales que solo vienen atrás de exoneraciones. Este, incluso los servicios, este, que también están en zonas francas, este, también. O sea, hoy en día el proceso, además, productivo se divide y una parte se hace en un país, otra en otro, dependiendo de cuáles son los beneficios. Este, la ganancia que tienen las empresas, este, digamos, se obtiene en forma, digamos, no tradicional, ¿no? Este, o sea, no es una empresa que produce. No, no, hoy en día hay una, una diversificación muy grande. Entonces, yo creo que, que, que el captar inversiones y trabajo para los uruguayos a través de estas herramientas ha mostrado su utilidad. Con respecto a lo que se comentaba hoy del IRPF, hay algunos estudios que se han realizado que muestran que, este, subir el mínimo no imponible es regresivo para la distribución del ingreso. Porque justamente, el, el, digamos, el, el, el que beneficie del medio para arriba hace que la distribución general empeore. Eh, otra cosa que se había planteado es agregar otra franja más arriba, ¿no? Para, porque además se pierden recursos porque justamente la primera franja es la que más recauda. Entonces, al, al subirla, eh, bueno, pero digamos, al subirla perdés una, una parte importante de recursos que en, en absoluto se, ¿no? Se había planteado poner una franja mayor arriba, pero, bueno, arriba, eh, es, este, los salarios de arriba son, este, no me acuerdo de más de cuánto eran, de cien mil, de ciento veinte mil pesos, no me acuerdo cuál era la última franja que se planteaba, este, no alcanza, pero, ni de lejos para financiar lo que se pierde en el otro. Y, bueno, hay que pensar que el Estado renuncia a ingresos fiscales que los utiliza para beneficiar a, a la otra mitad que está más abajo. Entonces, este, hay que, hay que tener siempre todo, todo el, digamos, en cuenta todo, todo el panorama, ¿no? Este, hay estudios que muestran que las políticas fiscales hasta el dos mil siete fueron regresivas para la distribución del ingreso. O sea, si haces el estudio de, el ingreso sin la, este, sin, sin que esté el gobierno versus, eh, donde aparece el gobierno, eh, empeora la distribución en vez de mejorarla, ¿no? Cosa que, en países, este, no, europeos, mejora en forma sustancial la distribución del ingreso. Bueno, hasta el dos mil siete, a partir de la reforma tributaria del dos mil siete, los, este, los estudios comienzan a mostrar que hay una, este, las políticas fiscales apoyan, aportan hacia la mejora en la distribución del ingreso. Bien, tenemos que cerrar, eh, les pido una, en una frase que, que digan lo que sí o sí tiene que aparecer en ese programa de gobierno, a modo de síntesis, si les parece, Elías, que quería meter una basa más, pero no nos da el tiempo, realmente. Bueno, la línea sería que, hoy, en el IRPF hoy pagan los trabajadores veintiséis mil millones, y los capitalistas cuatro mil millones, tengo el dato acá de la DGI, eso no puede ser, eso es injusto, y de renunciar, si hablamos de renunciar, hay dos puntos, hay de productos que se renunció con el capital, renunciar a algunos millones con los trabajadores, parece que cualquier candidato a presidente debería tomar en consideración los tamaños de las cosas. ¿También? Tres ideas básicas para llegar y transitar 2015-2020, asumir el rol estabilizador de las políticas económicas, cambiaron los equilibrios hace dos años, no somos el país que éramos en algunos aspectos, por tanto, las políticas económicas, fiscal, monetaria, salarial, deben adecuarse a esos nuevos equilibrios, transitar 2015-2020, ojalá, con la mayor velocidad posible, hacia tener un Estado realmente distribuidor de oportunidades, no solo distribuidor de ingresos, hoy hablábamos de los programas de transferencia y que tienen su objetivo y su logro, pero no logran trasvasar hacia una real igualdad en el acceso de oportunidades. Es muy ideal pensar que en cinco años se pueden trastocar esos comportamientos, pero creo que necesitamos urgentemente avanzar hacia un país que tenga la facilidad que un niño, no importa dónde nazca, si en el cerro, o en Artigas, o en Carrasco, tenga el acceso mínimo a oportunidades educativas, de salud, de alimento, como para poder desarrollarse, porque en definitiva lo que consideramos es que es el individuo el que motoriza el crecimiento y el desarrollo de la sociedad. Por tanto, tenemos que ponerlos en igualdad de condiciones para que luego empujen la economía y empujen al país. En ese sentido, creo que tiene que ser prácticamente una obsesión lograr y trascender un mecanismo de distribución, que es más de ingresos y llevarlo más a una distribución de oportunidades y, como digo, cerrar los ojos y no importar si tomamos un niño de Carrasco, tomamos un niño de Artigas o tomamos un niño del Cordón. Que todos tengan, por lo menos, unas mínimas condiciones como para poder desarrollarse en la vida. Cada año que pasa, cada año que estamos en una crisis educativa, no sé si los expertos lo llamarán así, estamos afectando la vida de muchísimos adultos en el futuro. Gabriela, para cerrar. Sí, estoy totalmente de acuerdo en el enfoque de oportunidades. Yo creo que hay que pensarlo por ahí, más que simplemente por el ingreso. Y voy a mencionar dos políticas que no hablamos, pero creo que son fundamentales, porque sin crecimiento económico, nada de todas estas cosas que dijimos es posible. Y para ello, además de mantener los equilibrios macro, que bueno, siempre es importante, hay que seguir apoyando la política energética, que yo creo que es algo en lo cual Uruguay ha avanzado muchísimo. Simplemente miremos para Argentina y digamos, esto hay que apoyarlo. Y luego, el tema de la infraestructura, que creo que ahí sí el Uruguay tiene un debe importantísimo y si no tenemos buenas rutas, buenos puertos para que las mercaderías vayan de un lugar al otro, las personas, los turistas, lo que sea, digamos, estamos cercenando nuestras posibilidades futuras y ahí es necesario, se han aprobado algunas leyes, participación público-privada, etcétera, pero bueno, va muy lento.